Vamos a... ¡Bien! Mi corazón añora Tu cuento de rosas Yo aún sigo enamorado de ti Mi linda esposa Que a nuestro peronero El blanco se vistió Y a nuestros hijos vive Su juventud hermosa Yo aún sigo enamorado de ti Mi linda esposa Que Dios te guarde para mí Eternamente Pues me ha de separar de ti Solo la muerte Amor como él Que a nuestro peronero De blanco se vistió Y a nuestros hijos vive Su juventud hermosa Yo aún sigo enamorado de ti Mi linda esposa Y a nuestro peronero De blanco se vistió Y a nuestro peronero Y a nuestros hijos vive Su juventud hermosa Yo aún sigo enamorado de ti Mi linda esposa Que Dios te guarde para mí Eternamente Pues me ha de separar de ti Solo la muerte Y a nuestro peronero Amor como él De jamás No ha de existir Y a nuestro peronero De blanco Se vistió Y a nuestros hijos vive Su juventud hermosa Yo aún sigo enamorado de ti Mi linda esposa Yo aún sigo enamorado de ti Mi linda esposa Ok